Confirmado combate Luis Ortiz contra Deontay Wilder el 4 de noviembre en Nueva York. El cubano con un récord de 27 victorias, 23 por KO, se va a enfrentar a Deontay Wilder que tiene un récord de 38 victorias, 37 de ellas por KO. Un combatazo, un combate muy equilibrado y en el que habrá que ver quién lleva la batuta al final. Ortiz yo creo que se va a llevar el combate, tiene mucho más nivel que Deontay. Deontay para mí su gran error ha sido no coger buena competencia en sus últimos combates, o sea, desde que ganó el título hace ya dos años o así, no ha tenido ningún rival que sea top 10 en el ranking y quizás eso le puede pasar factura en este combate, ¿no? Porque ya empieza la auténtica competitividad, empieza ya a tener buena competencia y como no se ponga las pilas de Deontay, lo mismo se queda sin título. ¡Suscríbete al canal!